En este video aprenderás como desinstalar programas que no se dejan desinstalar o eliminar desde Windows Para ello vamos a usar un programa que nos permitirá fácilmente eliminar dichos programas molestos Podrás borrar desde la raíz dichos programas De esa forma también podrás aumentar el espacio en tu disco duro Sin más preámbulo, empecemos Y lo primero que tendrás que hacer es ingresar a esta página web Desde la cual procederemos a descargar el instalador de este programa El cual como dije nos servirá para que de aquí en adelante puedas desinstalar fácilmente cualquier programa, cualquier software desde Windows Y debajo de este video en la descripción dejaré el enlace respectivo para que puedas ingresar Este programa ofrece una versión gratuita y es compatible prácticamente con todas las versiones de Windows Desde Windows XP hasta Windows 10 Ok, entonces una vez que hayas ingresado presionas en el botón descarga gratis Seguidamente te llevará a esta página web Y aquí desde la esquina superior derecha podrás cambiar el idioma Seleccionas español Después de eso ahora sí presionas en el botón descargar ahora Por cierto el programa pesa menos de 20 megabytes Es decir prácticamente nada Una vez haya terminado la descarga ahora sí procederé a instalarlo Te mostrará esta ventana Y aquí en la esquina superior derecha seleccionas el idioma en el cual quieras instalarlo Para mi caso va a ser en español Después de eso presionas en el botón instalar Y en esta parte te está ofreciendo instalar un programa adicional El cual queda a tu criterio si lo instalas o no Para mi caso voy a presionar en el botón omitir para no instalarlo Y ahora sí está instalando el programa y es cuestión de esperar unos segundos a que termine la instalación Seguidamente en esta parte te pide que coloques tu correo electrónico lo cual es opcional Te sugiero presionar donde dice no gracias Y por último presionas donde dice finalizar Y esto que estás viendo es la interfaz de este programa Y aquí se va a mostrar el listado de todos los programas que tú tengas instalados en tu PC, en tu laptop Los cuales quizás ni siquiera recuerdas que lo hayas instalado Por lo cual te sugiero revisar todos estos programas Y si ves que alguno ya no te sirve lo marcas Por ejemplo este programa TeamViewer ya no lo he usado hace mucho Lo voy a marcar para desinstalarlo Obviamente aquí deberás de seleccionar el programa el cual quieras desinstalar El cual no hayas podido mejor dicho desinstalar hasta el momento El cual te ha dado problemas Por cierto puedes marcar varios programas a la vez Mejor dicho vas a poder desinstalar varios programas con un solo clic Simplemente presionas en el botón desinstalar que está aquí en la esquina superior derecha Voy a hacer clic ahí Y aquí te pregunta ¿Estás seguro de desinstalar los dos programas seleccionados? Y debajo adicionalmente hay dos opciones La primera dice crear un punto de restauración antes de desinstalar Y la otra dice eliminar automáticamente archivos residuales Si tú estás seguro de querer desinstalar esto Te sugiero presionar marcar mejor dicho esta opción de eliminar automáticamente los archivos residuales De esa forma borrará todas las carpetas o archivos de dichos programas Y para mi caso eso es lo que quiero Y por último presiono en el botón desinstalar Y esperas unos segundos a que termine la desinstalación Y ahora en esta ventana me pide que confirme la desinstalación de dicho programa Presiono en el botón desinstalar Y aquí me dice que la desinstalación se ha completado correctamente Presiono en el botón cerrar Y ahora se está procediendo a eliminar el otro programa Y nuevamente aquí me pide que confirme la desinstalación Y presiono en el botón desinstalar Espero unos segundos Y como ves rápidamente se ha desinstalado Y presiono en terminar Y de esa forma he terminado de desinstalar y eliminar todos los archivos de dicho programa Que no se dejaba desinstalar Y como has visto es sumamente sencillo hacerlo gracias a este programa Por cierto este programa también ofrece una versión profesional La cual es opcional adquirirla Pero considero que es más que suficiente con la versión gratuita Para simplemente eliminar dichos programas que no se dejan eliminar Voy a cerrar esta ventana Adicionalmente este programa ofrece otras opciones Las cuales verás aquí en la parte lateral izquierda Por ejemplo voy a hacer clic donde dice pack de programas La otra que dice recientemente instalado Donde vas a poder ver programas que recientemente instalaste También programas grandes Los cuales quizás están quitándote mucho espacio en tu disco duro Entonces podrías también eliminarlos También hay otra opción que dice usado con poca frecuencia Aquí se va a mostrar programas que muy rara vez estás usando Y podrías también eliminarlos Bien pero eso ya depende de ti Y hasta aquí sería este video donde has aprendido Como desinstalar aquellos programas que no se dejan eliminar fácilmente Y como has visto es sumamente sencillo hacerlo gracias a este programa ¿Has tenido problemas con tus equipos de cómputo? ¿Tu PC o laptop se puso lenta o se recalienta? Si es así quiero que conozcas este emprendimiento peruano llamado Helpy Ellos proporcionan soporte tecnológico para equipos de cómputo Atendiendo tus requerimientos o incidentes A través de una atención remota o presencial Gracias a ello tu negocio o empresa podrá trabajar sin problemas Y por promoción podrás acceder a tu servicio con un 15% de descuento En tu primer requerimiento Para ello simplemente ingresa al enlace que encontrarás en la descripción de este video Ahí también dejaré el correo y teléfono para que puedas contactarte con ellos En caso tengas alguna pregunta Y antes que te vayas No olvides suscribirte si todavía no lo haces Es totalmente gratuito Asimismo si este video te sirvió Apóyame dándole me gusta Eso me ayudará para seguir creando más tutoriales Y si tuvieras alguna pregunta déjala en los comentarios Con gusto la responderé Nos vemos en un próximo video Mi nombre es Ronald Vásquez